Excelente tarde amigos, vean andamos en Tlatlauquitepec, andamos en Tlatlauquitepec de Zaragoza hacia Tlatlauquitepec y saludarlos, saludarlos hoy que es viernes 17 un buen este, un buen día y sobre todo el, el clima, el clima ha mejorado desde ayer vamos a poner un poquito de música para no ir en silencio ahí está, les deseamos que este, se ha mejorado el clima, va a estar así hoy y mañana vamos a tener algo de sol y se espera que posteriormente vuelva a entrar a otro frente frío pues hay que, hay que cuidarse, hay que abrigarse a ver si más tarde bajamos a, a Mazatepec, a ver si vamos a ver a, a Luis, a, al Radio Mojarra como le dicen quedamos de bajar hoy a ver a ver que tal, a ver si nos da tiempo sobre todo porque andamos haciendo varias cosas andamos ocupadones pero a ver si nos damos la vuelta, mañana es la preinauguración de Mojarra Bill allá en Mazatepec, en Rancho El Andén, también un saludo para el buen amigo Leonel Viveros ya están listos, y va a bajar mucha gente, estará bajando el presidente municipal el presidente auxiliar, autoridades diferentes personas que están interesadas en este proyecto turístico lo que es la construcción de un restaurante, una cabaña glampings que se están este programando también para su, su colocación pues algo que vendrá a, a detonar el turismo más en esa zona de Mazatepec estarán haciendo recorridos lo que hemos visto en sus diferentes videos y pues que bueno, que bueno que también están ayudando a la gente hemos visto como dan trabajo a, a muchas personas y pues eso viene a reactivar a reactivar la economía de, de Mazatepec de Tlatloquitepec de la región ya vamos aquí a la altura de los pinos un saludo para todos ustedes que siempre se reportan que nos envíen sus comentarios que nos vamos, eh, leyendo nos vamos leyendo cuando nos damos algo de el tiempo dice Xochitl Gutiérrez que padre recorrido me hizo recordar las calles de mi pueblo añorado hay muchos muchos comentarios eso es en el video de Tlatloquitepec Rosa Nochebuena es hermoso mi pueblo orgullos, orgullosamente tlatlauquense que bien a Peña Fernández Juan Carlos dice cuantas ganas de regresar por allá otra vez gracias por estas tomas amigo y bendiciones no, gracias a todos ustedes por ver el contenido de de Entrate Noticias dice Izumi Ana muchas gracias por compartir mi hermoso pueblo es una maravilla en estos meses hace demasiado frío si hace mucho frío para acá en Tlatloquitepec en Zacapuaxla saludos, saludos para toda la gente nos ven mucho de Zacapuaxla de Tlatloquitec de Coetzalán de Zaragoza de Teciutlán son las principales ciudades de la región donde nos ven también nos nos siguen de otros municipios pero pues es un orgullo sobre todo estar al pendiente de de sus comentarios dice Silvino Calderón dice hola como están amigos se podría proporcionar el número para algún reporte pues el número de su servidor es el 233-102-8948 ahí nos pueden enviar whatsapp este o llamarnos pero si nos mandan primero un whatsapp y luego nos llaman porque luego no contestamos números desconocidos porque es medio complicado y peligroso pero si este nos mandan un mensaje nos dicen nos dicen cual es el asunto quienes son y ya posteriormente nosotros incluso les regresamos la llamada dice Dimas Ortiz saludos y bendiciones a todos desde Jalapa Veracruz me gusta Tlatloquitepec Puebla y su mercado de los jueves la rica barbacoa muy rica la barbacoa subimos un video también de de eso de la barbacoa el pasado no la semana pasada perdón la barbacoa fuimos a desayunar barbacoa dice Santiago Castillo Arrieta saludos desde Nueva Jersey Rec Bank gracias por grabar los videos de nuestra región bonitos recuerdos y gracias por entrevistar a Luis de Radio Mojarra pues no tienen que agradecer es parte de la actividad o sea aquí andamos nos vamos a a detener aquí tantito vamos a ver si si nos lavan el coche porque viene un poquito un poquito sucio y pues así terminamos el video les deseamos que tengan una excelente tarde los saludamos la próxima de la Gracias por ver el video.